Un tipo llama al médico de cabecera de la familia. Ricardo, soy yo, Julián. Ah, ¿qué decís, Julián? Mirá, te llamo preocupado por mi esposa. María, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, María? Se está quedando sorda. ¿Cómo que se está quedando sorda? Sí. Necesito que la vengas a ver. Bueno, la sordera en general no es una cosa repentina, ni aguda. Así que, el lunes, traela el lunes al consultorio y la reviso. ¿Pero te parece esperar hasta el lunes? ¿Cómo te diste cuenta? A ver, ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta de que no oye? Mirá, la llamo y no contesta. Mirá, puede ser una pavadita, como un tapón en la oreja. A ver, hagamos una cosa, hagamos una experiencia, ¿está bien? Vamos a detectar el nivel de la sordera de María. ¿Dónde estás vos? En el dormitorio. ¿Y ella dónde está? En la cocina. Bueno, llamalales de ahí. Entonces empieza, empieza a gritar. María, María. Le dice al doctor, no escucha, no escucha. Bueno, acercate a la puerta del dormitorio y gritarle por el pasillo. María, María. No, viejo, no hay caso. Esperá, no te desesperes. Tomá el teléfono inalámbrico y acercate por el pasillo llamándola para ver cuándo te escucha. Entonces sigue con el teléfono inalámbrico. María, María, María. No hay caso, doctor. Estoy parado en la puerta de la cocina y la veo. Está de espalda lavando los platos. Pero no me escucha. No me escucha. María, no hay caso. Bueno, entonces dice el doctor. Bueno, la verdad que lo veo medio grave. Acercate todavía un poquito más. El tipo entra en la cocina, se acerca a María, le pone una mano en el hombro y le grita en la oreja. María, María. María, la esposa furiosa se da vuelta y le dice, ¿qué querés? ¿Qué querés? Dice, ¿qué querés? Ya me llamaste como diez veces. Diez veces te contesté. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Vos cada día estás más sordo, ¿eh? No sé por qué no consultás al médico. De una vez por todas. Así que, aparte, el cuentito tiene que usar. Porque él pensaba que ella estaba sorda. Pero el que estaba sorda era él. Esto es lo que se llama proyección. Dice Pirkeabot. Lo trajimos con un cuentito, ¿no? Pero ahí el Pirkeabot dice, cola posel, vemos posel. Cuando uno encuentra un defecto en el otro, a veces es porque el defecto lo tiene uno. Acá es a modo de cuentito chiste, ¿está bien? Pero es el mismo enfoque. Al fin y al cabo, ¿quién era el que estaba sordo? El que estaba sordo era él, por eso no la escuchaba. Así que, este es el mensaje.